Buenas noches amigos televidentes de Canal Alta Visión, hoy hemos preparado un programa muy especial para ustedes donde vamos a informar todo lo relacionado con el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División, además los vamos a divertir, hoy Roy ha preparado un chiste bastante bueno, tenemos quejas de que los chistes de Roy han venido siendo un poquito malos, hoy le pedimos que se prepare bien para que nos divierta, además también tenemos la sección donde usted aficionado puede opinar, hemos recibido ya varios videos que hoy los vamos a presentar, vamos a desgustar de otro fraquito de café para iniciar esta tertulia de Fútbol con Café, bien amena, hoy me acompañan Roy Naranjo, Marco Tullio Hidalgo, William Rojas y Bernie Calvo que en la primera sección nos va a analizar un poquito lo que ha sido el arbitraje de estas ya nueve fechas del campeonato, buenas noches Roy. Muy buenas noches, muy buenas noches Francisco, Willy, Bernie, profesor Marco Tullio, el saludo cordial para todos ustedes, amigos televidentes, bienvenidos al programa tertulia de Fútbol con Café, el programa deportivo de Canal Alta Visión, exclusivo de Cableceltos, que disfruten esta hora donde vamos a hablar del deporte. Y directamente desde Acosta, Marco Tullio Hidalgo, también el profe Marco Tullio Hidalgo, buenas noches. Buenas noches Don Francisco, muy buenas noches Don Roy, Don William y Don Bernie Calvo, un gusto de estar con ustedes y le doy gracias a Dios de poder compartir un programa más con ustedes televidentes. Bueno, buenas noches Don William, William desde Santa María de Bota y también buenas noches Don William. Buenas noches a todos, buenas noches Francisco, su compañero Roy, el profesor Marco Tullio y buenas noches también a Bernie aquí desde Santa María, una tarde bastante lluviosa, muy lluviosa el día de hoy, bastante frío. Yo creo que en todos lados está un poquito lluvioso, bueno, esperamos ahí a Bernie, Bernie Calvo, que hoy nos traiga un buen análisis arbitral y también vamos a hacerle unas preguntitas ahí sobre los árbitros también, buenas noches Don Bernie. Buenas noches Chico, Francisco, buenas noches Roy, a Marco Tullio y a William, esperamos que tengamos algo muy polémico esta semana, de esta jornada. Bueno, ahora que dice polémico, ya iniciamos de una vez con el análisis arbitral de Bernie, vamos a ver qué es eso tan polémico que nos trae, Bernie lo escuchamos. Bueno, este, la última jornada, los árbitros no han andado muy bien, yo creo que, bueno, hay una jugada ahí en el partido Heredia-Sánchez, con Juan Gabriel Caterón, un árbitro que promete mucho, pero, hey, una tarjeta roja que sacó como un jugador de Santos muy drástica. Bueno, sí, es una jugada normal, pero, hey, él se adoptó por la tarjeta roja. Después, en el partido Guadalupe-La Liga, una jugada que sí tiene que ver con el marcador, infringe en el marcador, porque es un penal muy claro y no lo pita, y ese era el empate de Guadalupe. Entonces, en términos generales, los árbitros no anduvieron bien en esta jornada. Bernie, usted dice que tiene que unir con el marcador, el penal no se sabe si entra o no. Bueno, también. Pero faltaba muy poco para terminar el partido, ¿verdad? Sí, faltaba muy poco, bueno, ahí está la opción, o lo bota o lo mete, pero sí, sí, sí un porciento ahí que podía hacer gol y empatar el partido. ¿El contenido de Bernie? Sí, en términos generales, yo creo que... La puede hacer, si alguno tiene alguna pregunta, compañeros. Si alguno sí. Bueno, hey, Bernie, yo quiero... Yo quiero hacerle la preguntita de el porqué... El porqué... Lo que son los asistentes... Los asistentes arbitrales, ¿por qué no tienen el poderío suficiente para indicarle al árbitro principal esto sucedió? Esta jugada, este balón entró, este balón no entró, la bola salió por aquí, lo de esquina fue rotada o fue... No tienen ese poderío. ¿Por qué los asistentes arbitrales no tienen ese poderío, Bernie? Bueno, en términos generales sí tienen el poderío, nada más que, bueno, se dice que es un árbitro asistente, pero también tiene, más en primera visión, que usan la diamita, que es más fácil que nosotros, sospitando sin, albichando sin diadema, era pura bandera, y que llamara al árbitro, que se acercara y... Y ahora todo eso es más fácil, pero sí tienen el poderío para, para decir si entró, no entró, juez penal, no juez penal, juez en el área, o juez en el área. Willy, ¿tiene alguno? Bueno, yo lo que estoy viendo... Francisco. Profesor Marco Tulio, lo que estoy viendo... Sí, a mí me parece que... Sí, Roy. Adelante, adelante, Marco Tulio. Sí, me parece que, que este campeonato, los árbitros están cometiendo muchísimos errores, y errores muy simples, porque, por ejemplo, yo he visto partidos donde golpean demasiado, y luego, jugadas tan simples como sujetar, como jalar a alguien de la camisa, eso es falta, y tarjeta amarilla, y lo dejan pasar. Y luego, si son jugadas cerca del área, o dentro del área, si son jugadas, de penal, pues definitivamente casi que no la sancionaron, de tan miedo. Entonces, esto lo he visto, y dejan pasar muchísimo. Estas, este... demasiado, demasiado fuertes, y principalmente, ese detallito de que, frente al árbitro, está bien donde sujetan, donde jalan, al jugador que va con el balón, y no pitan la palma. Adelante, Roy. Claro, Willy. Profe, Willy, ¿usted qué tiene que decir? Dave, ¿no está siendo damnificado el grupo del jugador herediano, o de ti, o qué? De acuerdo a lo, a lo que acaba de decir nuestro analista arbitral, Dobren y Calvo. No, ahora, Roy, Roy, los heredianos no lloran, porque los han favorecido en muchos partidos. Esa es la prisa en estos campeonatos. Vio la bala que tiene el chico ahí en la mano. Willy, se la está tirando, YOLO. Yo no sé por qué Francisco siempre está a la defensiva, si nosotros a él nunca lo atacamos. El que está prisa este mal es un problema del equipo, no es un problema de nosotros, ¿verdad? Y siempre está la defensiva. ¿qué puedo yo decir? El arbitraje es un tema de que yo creo que en uno de los primeros programas yo lo mencioné, no es algo que, que yo usualmente hago mención, porque bien lo dicen ustedes, en muchas ocasiones los equipos a los que nosotros simpatizamos son beneficiados y pues en otras opciones son perjudicados. Parte del juego, eso es lo que hace que el fútbol sea tan bonito y tan dinámico, que hay factores humanos que afectan o benefician de alguna manera al fútbol, ¿verdad? también creo que actualmente estamos viendo una gama de nuevos árbitros, vienen un grupo grande de árbitros, entonces tendrán que hacer también pasar por toda esa experiencia y por todo lo que conlleva dirigir en una primera división. Y aunque sea un fútbol bastante, que no sea un fútbol muy, pues, muy, muy, ¿cómo le digo yo? no tan profesional como en otras latitudes, pues es nuestro fútbol y es lo que nosotros tenemos y pues ellos también deben ir poco a poco haciendo armas para cada día hacerlo de mejor manera. La falla del árbitro siempre existirá, pero en un programa anterior con Marco Turio Hidalgo habíamos comenzado de que ahora al lado del público el árbitro tiene menos presión y sin embargo estamos viendo, según Bernice, estamos viendo mucho fallo de la rafal, como dice Marco Turio los jalonazos, se sabe que todas jugadas por metrán y jalonazos las camisetas es de tarjeta amarilla. He visto en estos últimos partidos un montón de jalonazos y no se saca la tarjeta amarilla. También esa jaladera de entre las que se abrazan, que jala, el árbitro llega y hay un montón de mates para ir para acá y al final no actúa. ¿Cierto o no, Bernie? Sí, el problema es que está pasando mucho que es el mismo reglamento para todos y las ven muy cerca de ellas y algunas sacan la amarilla y para otra jugada y es la misma jugada y ya no la sacó. O piensa que tiene amarilla para no expulsarlo, pues si es falta es falta y si es amarilla es amarilla. Eso es lo que está pasando que no hay un consenso de los árbitros. Es correcto. Roy, usted sabe, se nos ha olvidado, este mes tenemos una gran oferta para los que reporten sintonía. ¿Usted recuerda, Roy, Marco, tú, yo, William, que es lo que vamos a rifar al final de mes? Yo estoy en este momento, me quedo un poquitico pasado porque creo que era como una alarma o algo así, pero es una alarma o qué es? Un sistema de seguridad que es un sistema total de seguridad, es una alarma con algunos complementos más como cierre central de antisecuestros y muchas cosas más. Es un gran premio. ¿Cómo hacer para participar en esa gran rifa de fin de mes? Simplemente mandar un mensaje al WhatsApp 8-8-4-2-4-8-4-8 reportándose en sintonía diciendo de cuál equipo es de su preferencia o simplemente mandamos un saludo y participarán en eso cortesía de Fusion Racing Car. Le pregunto, Francisco, ¿estos son servicios que brinda Fusion Racing Car o es simplemente para el programa o ellos brindan ese servicio también? No, ahí, como ahorita podemos ver en este videíto que vamos a pasar. Ellos tienen una gran gama de equipos de seguridad también de equipos para, como dice Roy Chaniaco, Carlito, ahí, desde los aros, llantas, alfombras, ahí todos se lo ponen. Tienen una gran gama de equipos de seguridad y de equipos para su vehículo. ¿Quieren ver qué tengan? Veamos este videíto para que vean lo que ellos tienen ahí. Fusion Racing Car, todo un accesorio para vehículos, iluminación en LED, seguridad vehicular, audio, video, aros de lujo, llantas, todo tipo de accesorios para 4x4 y mucho más. Son más de 400 productos, todo en accesorios para su vehículo. Búsquenos en Facebook como Fusion Racing Car o llámenos al teléfono 8362-2794 o 2546-2222. Estamos ubicados 200 metros norte del Parque Central de Tarrazú. Fusion Racing Car. Bueno, después de ver todo lo que tenemos ahí en Fusion Racing Car, vamos a ir a Buenos Comerciales y ya casi regresamos. Canal Alta Visión está en Facebook. También en Twitter. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Transmitimos en Facebook Live. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Reviva todas nuestras producciones. E interactúe con nosotros. Altavisión. Televisión de Altura. Bueno, regresamos al programa Tertulia de Fútbol con Café. Ahora vamos a uno de los segmentos más gustados por el aficionado. ¿Cuál es? El aficionado opina. Veamos lo que nos mandaron los aficionados. Buenas, amigos televidentes de Tertulia de Fútbol con Café. Los invitamos a participar en nuestro nuevo segmento El aficionado opina. ¿Cómo lo puede hacer? Enviando un video mensaje al WhatsApp 8842 4848 y reportando su sintonía, comentando algún tema de actualidad o enviando su saludo. Entre todos los que lo envíen, quedarán participando en la rifa del mes. Además, será pasado en el programa de los viernes y lo puede enviar cualquier día de la semana. Saludos cordiales desde la zona intermedia para todos los seguidores de Tertulia de Fútbol con Café. Les recordamos que nuevamente o próximamente retornaremos con las actividades deportivas de la zona. Una vez terminada la situación de pandemia, esperemos poder continuar desarrollando las actividades deportivas en la zona intermedia. Así que, ya lo saben, dentro de unos meses volveremos y con mejores proyectos. Hola amigos del programa, quiero mandar un saludo a mis papás y a mis abuelos y viva Zapriza. Buenas noches a todos los telespectadores de Tertulias con Fútbol y Café. Les habla un aficionado al Deportivo Zapriza y saludos para toda la afición zapricista, a mi familia y sigan disfrutando de este excelente programa. Hola amigos de Cable Santos, los invito muy cordialmente desde su barrio de Salán Arthur a ver el programa deportivo, uno de los número uno de la zona nuestra. Cordialmente invitado aquí desde la segunda prueba del monstruo, invitarlos que vengan y compartan con nosotros con un horario de once a diez de la noche entre semana y fin de semana de once a ocho de la noche. Nos vemos y un saludo desde la segunda prueba del monstruo. Buenas noches amigos televidentes del canal Deportes, quiero mandar un gran saludo a mis papás y a mi gran abuelo José Rafael que me hizo carta de Inés. Buenas noches, para mí es un gusto poder saludarles, espero que se encuentren muy bien en este programa que es de mucha gran importancia para la zona en el aspecto deportivo, en los análisis que se dan constantemente, saludar a todos los participantes de la quiniela del programa de Tertulia de Fútbol con Café, saludarlos, también un saludo a mi familia que va a ver el programa y esperamos que se encuentren muy bien y a seguir adelante. Un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo en Tertulia de Fútbol con Café, esperamos que les estén disfrutando este programa, yo como zapisista opinamos que vamos para grandes cosas, poco a poco vamos superando todas las expectativas, ha sido difícil el inicio pero no hay nada que no se pueda arreglar y también quiero decirles que estoy participando en la quiniela deportiva de Tertulia de Fútbol con Café, un saludo para todos ellos también que están participando y ahorita voy a ir por el primer lugar. Buenas tardes para todos y para el programa de deportivo, soy Teyano Bonito León Porté, saludos para los amigos de Teyano Bonito, de Santa Juana y León Porté también que ayudan a mi familia y también saludos para los cartagos que si yo les permito este año vamos a ser campeones y desearles lo mejor a cartagos. Bueno, después de ver estos videos como parte de la misma sección vamos a pasar los reportes de sintonía a los que nos han pasado al Guasamo 8-8-4-2-4-8-4-8-8 vamos a ver los reportes de sintonía. Iniciamos para el saludo y las bendiciones para Antonio Camacho Flores desde el Tablazo de Acosta Liga Liga saludos a ustedes de excelente programa. Cordial saludo para Felipe Miranda Obreña El Llano de Terrasú saludos auxiliador Elizondo. Ok, acá encuentro un saludo para Adrián Vadilla Méndez dice que es Cartaguito bueno, supongo que es aficionado a Cartaguito porque dice viva Cartaguito campeón, ¿verdad? Él es de San Lorenzo de Terrasú. Ebelio, el saludo para Ebelio Vadilla en Tivaca de Acosta saludos vamos la liga este año si es por la 30 que vamos seguro. Un cordial saludo para doña Julia León María de Dota aquí estoy morada soy. Un saludo para la mandadora Córdoba de San Lorenzo de Terrasú y hay una pregunta ¿qué opina de esa empresa Francisco? Eso se lo vamos a contestar más tarde Francisco. Tenemos a en en seguimos allá en San Lorenzo como que tenemos muy buena audiencia en San Lorenzo así como tenemos en los lados de San Lorenzo de San Juan de San Cristó al sur y norte la lucha de ejemplos tenemos en todos lados personas que nos están viendo el saludo cordial para todos ustedes y también para Alberto Navarro en San Lorenzo a Ebelio a Ebelio a Ebelio Alberto Navarro de San Lorenzo Liga Liga los felicito como siempre en sintonía de San Lorenzo de San Lorenzo de San Lorenzo de San Lorenzo el saludo el saludo cordial para Ronald Granados aquí en el barrio Santa Cecilia también para Don Millo Marta en el llano de la piedra para el entrenador de San Lorenzo de Giovanni Castillo para él ellos me dicen en todos los lugares donde me ven como Pablo en muchos lugares entonces me dicen que ellos ven el programa y pues que a los que no en esta emotiva presentación que hacemos todos nosotros sí yo tengo un saludo para Don Carlos Campos desde Moravia que nos de Puertas Infermedia que nos ven los los sábados por YouTube y le hace una pregunta a Willy porque dice que William el programa anterior le dijo que las condolencias dice que son mutas fue lo que me dijo con una llamada que me hizo díganle William que son mutas porque ella también había perdido díganle que gracias que las recibo con mucho cariño bueno entonces continuamos ahora sí vamos a ver las tablas de la tabla lo que dice la ley que es lo que dice lo de campeonato vamos a ver el grupo A bueno el grupo A se encuentra de la siguiente manera Liga Deportiva Valajolense en el primer lugar con 24 puntos seguido en el segundo lugar por el club Sport Herediano con 14 puntos tercer lugar Guadalupe FC 13 puntos en el cuarto y quinto lugar respectivamente ambos con 10 puntos están el Municipal Pérez de León y el Santos de Guaviles y de colero en este grupo está Grecia con únicamente 5 puntos en este grupo podemos ver que la Liga Deportiva Valajolense prácticamente está sobrado con 24 puntos 10 puntos más que el club Sport Herediano Guadalupe puede optar por la clasificación está a un punto únicamente de de día y ahí con un poco menos de opciones el Municipal de Pérez de León con 10 puntos y Santos con 10 puntos podríamos decir que el único que podría estar un poco descartado es el Municipal de Grecia con únicamente 5 puntos vamos a a seguir viendo esta tabla pero eso sí después de los comerciales la respuesta solidaria la damos todos yo compro en mi comunidad si usted tiene un negocio o emprendimiento queremos apoyarle hablemos envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria para más información contáctenos una iniciativa de Coope Santos hoy tu mundo se ilumina enciendes la vida con los dedos preparas tu café te comunicas y todo esto es posible al utilizar la electricidad pero no siempre fue así tus abuelos lo hicieron de otra forma sin electricidad con mucho costo y un poco más lento pero tuvieron la visión de mejorar su futuro que hoy es tu presente con su visión y esfuerzo nos heredaron comunidades con energía con trabajo y bienestar nos heredaron el valor de la energía Coope Santos Juntos Podemos después después de gustar este de nosotros café continuamos analizando la tabla del grupo A bueno no veo ninguna sorpresa no veo ninguna sorpresa en este momento de lo que es el grupo el grupo A vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder con la liga deportiva La Valencia después de este parón a ver si esa tabla va a variar verdad si aunque se ven un poco distantes los equipos que vienen detrás de la liga deportiva La Valencia pues vamos a ver si lo logran al pensar le tengo una consulta a a a Willy Willy cuál es el pensar de un herediano en verse tan lejano de un primer lugar del grupo bueno no no quiero parecer este majadero pero siempre les he dicho que Heredia no sé por qué tiene la muy mala costumbre porque en realidad sí muy mala costumbre como que cuando ya se ven un poquito presionados o sumamente presionados es cuando ellos empiezan a jugar mejor Jafet Soto sus actuaciones como director técnico nunca han sido la mejor creo creo que el papel de él es otro nosotros lo tenemos claro cuál es la función y el papel de Jafet en el equipo me parece me parece que sí vamos a lograr este quedar en el segundo lugar pero sí este ya ya es una mala costumbre que ya vieras que la afición tiende como a resentir eso no sé por qué el equipo no se comporta de una manera permanente con ese nivel que usualmente muestra al final de los torneos cuando ha llegado a ser campeón siempre ha clasificado de cuarto y pues ya cuando llega a otras instancias mejora no creo que este sea un año no creo que este sea un año creo recuerdo que la primera el primer programa que tuvimos cuando hicimos el bató el bateómetro fuimos muy claros en decir que no le damos opciones heredias nos está demostrando que sí que él que este equipo no está para grandes cosas hacerse este turno William yo le tengo una pregunta Brian Calvo me dijo a mí él quería hacer esa pregunta desde el año pasado recuerda que usted dijo que ella llegaba y clasificaba ahí plasfando que siempre al final iba a ser campeón el año pasado no sucedió eso y me dijo Brian que le preguntara a usted que por qué no había usted dijo pregúnteme en televisión y estoy haciendo la enorme de él ok bueno vamos a saludar a Brian Calvo saludos para Brian ojalá que nos esté viendo el día de hoy sí efectivamente mi pronóstico no fue el correcto recuerde que cuando el pronóstico tiene dos opciones o o o o o o falla o o o o acierta ¿verdad? y en esta ocasión me tocó me tocó fallar por eso desde un inicio le fui muy claro en decirles que Heredia para este torneo no es no era un equipo a competir por el campeonato es un equipo regular que va a mantenerse en la tabla arriba pero no con la con la con la contundencia que usualmente lo hace recuerden que yo vengo diciéndoles que la intención del equipo que dirige, que administra la institución es el próximo año aprovechar que se cumplen 100 años de la institución y ser campeones para el otro año, pruebas a que el club tiene un jugador menor 23, 24 en cada puesto Heredia tiene un equipo bastante joven y está apostando a los torneos venideros entonces, mis disculpas a don Brian mi intención era que ese pronóstico fuera correcto pero lastimosamente fallamos bueno, correcto antes de ir a Marco Tulio yo creo que Heredia tiene un buen proceso no es que tiene puros jóvenes tiene una gente con bastante edad y tiene jóvenes entonces yo creo que tiene un equilibrio ahí que es lo necesario en los equipos me gustaría ver la opinión de Marco Tulio respecto a eso me parece que don Francisco Heredia lo tiene muy claro cuando el equipo tiene jugadores de la categoría y la experiencia que tiene Club Sportediano a ellos no les preocupa ellos quieren clasificar y Rafael lo tiene claro de todas maneras ya se tiene que ir olvidando de ese primer lugar y se tiene que preocupar por Guadalupe es una disputa que van a seguir ahí entre ellos y se va a mantener ahí el que se descuida y más bien si Heredia se descuida puede perderse ese lugar ese segundo lugar entonces cuando ya el primer lugar está tan largo no hay que preocuparse pero en el primer lugar se tiene que preocupar uno por el que lo viene siguiendo ¿verdad? alejarse del que viene detrás de uno en ese caso creo que Heredia lo tiene bien claro y pienso que a la liga tampoco a la liga deportiva de la Juvenense tampoco le va a afectar ese paronazo porque ya tiene mucha ventaja de ese segundo lugar ventaja que ahorita lo vamos a ver en la tabla B que no han aprovechado ni el Sporting ni el Club Sport Cartagena Bueno, me parece muy bien muy acertado de momento lo que estamos diciendo Francisco muy buen programa esta vez sí Cartago campeón porque están saliendo los cartagos ¿verdad? Juan Bautista Blanco y señora Guadalupe saludos a ustedes somos chastisistas y Eduardo Madrigal que siempre nos reporta sintonía de Santa María de Dota dice no estaba muerto lo que no está enterrado no está muerto lo que no está enterrado dice vamos a prisa uno de los dos partidos que presión deportivo de la empresa con cartagos que se refiere ahora sí vamos a ver la tabla en el grupo B bueno bueno en el grupo B el club sport cartaginés tiene 17 puntos deportivo zaprisa tiene 16 con un partido menos con un partido menos igual que Limón tiene 12 puntos con un partido menos el de Sporting este tiene 10 este San Carlos tiene 8 y Jicaral tiene 7 puntos en el último lugar acá me parece me parece que el club sport cartaginés no sacó provecho de esos dos ganes que tuvo con con el deportivo zaprisa y pienso si no se cuida más bien o sea en este grupo el deportivo zaprisa perfectamente puede terminar en estos 10 partidos con 22 puntos y este el cartaginés tiene la opción de llegar a 20 pero pero eh tiene ahora un problema lo que se dio cuando cartaginés le ganó zaprisa en el zaprisa que si lo recibía luego en el pello mesa ahora se está dando la situación al revés verdad perdió con Jicaral en Jicaral y lo recibe en el pello mesa entonces ahora el cartaginés tiene que preocuparse de no perder con Jicaral en el pello mesa se invirtieron se invirtieron los papeles ahí ya jugaron los dos partidos Jicaral empató a dos en el pello mesa y ganó uno a cero en Jicaral le ha sacado seis cinco puntos cuatro puntos de los seis ya se jugaron bueno en esta tabla de posiciones ya cartaginés bueno cartago y se privilita están con 17 y 16 ya está un poco alejado el Limón Fútbol Club está un poquito alejado con 12 puntos y ya si vemos que cartago ya perdió tenía una diferencia de siete puntos cuando le ganó los dos partidos a la prisa en este momento si la prisa gana el partido que le falta estaría pasando a a cartago por dos puntos entonces cartago sí perdió esa oportunidad que tenía esa oportunidad de oro al vencer contundentemente a esa prisa por seis a uno en dos partidos entonces perdió esa ventaja y sí ahí ya teníamos que un poquito menos sería Limón el que se distinguiría con 12 puntos y 8 partidos bueno Limón puede llegar también a 18 puntos lo que pasa es que le tiene que jugar con esa prisa también no es fácil no es fácil pienso que esa prisa perfectamente es el que puede llegar a 22 puntos le falta con con le falta con Limón y le falta con San Carlos ya perfectamente este partido esa prisa puede llegar a los 22 puntos y cartago ya lo que puede llegar ganándole al Sporting es que juega así es el Sporting para todos hay que recordar esto no termina cuando cuando son los 10 partidos ya se están haciendo los números ya se están haciendo los números y van a haber 6 partidos más con los de los otros grupos entonces William vamos a ver qué opinas de William de esta tabla cómo la ves muy similar a la opinión que tienen ustedes creo que cartago en la tabla no se refleja lo contundente que fue contra el Deportivo esa prisa porque si fue contundente en prácticamente cuatro días le ganó 6 a 1 si Zapriza gana pasa al primer lugar y no debería ser así porque me parece a mí que cartago ha mostrado mejor fútbol que los otros equipos en ese grupo cartago siempre perdiendo los partidos que uno diría que son más sencillos ha hecho que sí que efectivamente si Zapriza gana el partido que tiene por reponer con Limón ya pasa al primer lugar y lo curioso de esta tabla es cómo impulsiona Limón cuando creo que ninguno de nosotros vimos oportunidad en ellos cómo Limón más bien ya ahorita está en un tercer lugar en un tercer lugar y con la oportunidad de si le gana al Zapriza si le gana este partido queda prácticamente a un punto de Zapriza y cómo defiende el rendimiento del Sporting el Sporting nos sorprendió con unas primeras fechas donde fue y mostró fue muy contundente mostró muy buen fútbol tiene tres fechas ya sin obtener el triunfo y prácticamente veo que ya el Sporting empieza a bajar de rendimiento una visita muy difícil al feo Mesa este domingo y entonces creo que aquí también poco a poco se van aclarando las situaciones aquí sería nada más definir quién pueda que quede en primero o en segundo lugar entre por lo menos en el concepto entre el Deportivo Zapriza y el Deportivo Cartaginero William Zapriza recibe a San Carlos y tiene que ir a Limón correcto entonces el partido complicado es el de tiene que sacar a Limón pero este en otros tiempos estos partidos para Zapriza los sacan o sea un equipo como Zapriza o con Liga 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 estos partidos cuando ya ellos van por un campeonato los sacan entonces Zapriza perfectamente puede terminar con 22 puntos en este marco no está tan difícil porque no tiene que ir a Limón es el Santos y eso es una ventaja es una ventaja para Zapriza bueno compañeros creo que el árbitro Dion ese tiempito que se da en el entretiempo para que los jugadores salgan a hidratarse entonces Francisco aprovecha el momento y se manda y lo hacemos tomando un traguito de café y durante los comerciales desgustemos de este rico café y ya casi regresamos ¡Suscríbete al canal! Acompáñenos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Coopetarrasú hoy un programa de su cooperativa bueno después de comerciales continuamos con el programa de tuya de fútbol con café hoy cómo ganarse este sistema de bueno la alarma o el sistema de seguridad para su carrito bueno es simple y sencillo es enviar un mensaje al número de teléfono que Francisco ahorita le va a dar enseguida usted envía un mensaje al WhatsApp y también lo puede hacer vía audio vía video mensaje corriente nada más díganos de qué equipo usted cuál equipo es su favorito y pues de ahí así usted tendrá más opciones entre más mensajes envío más opciones tendrá de ganarse este grandioso set de alarma para en general si bueno ahí estamos viendo en pantalla el número de teléfono 8442 4848 donde puede reportar un sintonía cortesía de Fusio Inglés y Cana bueno continuemos ahora con los goleadores como dijo Roy goleador pero ese goleador se ha detenido ya tiene tres fechas de no anotar Marcelo Hernández nueve goles Jonathan McDonald que yo esperaba más también se detuvo cinco goles está en Guatarrita en las dos primeras fechas llevaba los cuatro goles y ahí está con cuatro goles ingresa Álvaro San Morillo con cuatro goles y Justin Daly con cuatro goles también creo que no hay mucho que comentar lo único es el bueno lo que le dijeron a Hernán Metz por el partido anterior verdad que era el asunto que ganaba Marcel ganaba Cartago que no ganaba Marcel perdía Cartago o sea que Marcel le está haciendo falta para los goles de Cartago pues sí y el profesor Néstor se enojó y dijo que no le preguntaran de eso les hago yo a todos ustedes amigos televidentes la visión más grande necesita Cartaginés a Marcelo Hernández para que haga goles y que gane los partidos que necesita ganar no a los que ellos tienen que irse a mostrar contra el Deportivo la fila o la liga la liga de la violencia pues de ahí como que como que sí necesita en todos los partidos la liga perdón el club es porque Cartaginés necesita a Marcel Hernández esa es eso es lo que yo pienso Francisco mencionó algo sobre Jonathan Mcdonald Jonathan Mcdonald ha dejado de funcionar en meter muchos goles ¿por qué? porque el trabajo que estaban haciendo Mauricio Núñez por la banda izquierda y este muchacho Gerson Torres por la banda derecha pues ha venido ocasionando un trastorno en el momento que les 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 encomendaron otras 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 cosas ¿verdad? en el momento de atacar antes esos dos jugadores o los los laterales extremos del club es por el herediano jugaban hacia las bandas y los lo que eran los extremos hacían los desdobles para hacer el paso del centro gol ahí era donde entraba Kendrick Ruiz en su momento y empezó Jonathan Mcdonald en ese momento hay unas tareas que están confundiendo mucho a Jonathan Mcdonald en su planeta goleador roe y compañeros yo creo que el enojo de Medford fue algo muy porque lo que el periodista le estaba preguntando yo le vi la entrevista que me hicieron antes a Marcelo Hernández y Marcelo Hernández dice es que ahora me están marcando tres es que yo tengo que reinventarme para abrir espacios para que otros entren mucha razón tenía Marcelo Hernández en algún lado van a haber dos hombres y Melford inmediatamente se enojó y el periodista para mí no tuvo los pantalones que debía de tener y decir no un momento el mismo Marcelo Hernández es el que está diciendo que él tiene que reinventarlo no es de la dependencia pero si yo tengo un goleador como en su momento Julio Laste Balistro Coronado Claudio jajara y claro que yo voy a depender de ese yo voy a depender de ese de ese goleador y Melford renojó creo que la dependencia y se enojó muy y el periodista a Melford le come gallina se quedó callado no le no le contradijo nada entonces yo creo que el periodista tenía razón de hacer la pregunta tal vez no la planteó como debía y Melford se enojó entonces yo creo que en cuanto a los goleadores ahí no hay mucho que comentar ya lo hemos dicho vea vamos a ver lo de la quiniela lo de la quiniela hay gente que trabaja alrededor que colabora vea lo que hace el señor Carlos Araya que es el que es encargado de llevar todos los resultados de hacer valer el reglamento y todo veamos ahí y también vamos a ver los patrocinadores de la que están dando como es el gollo que está en la pantalla veamos un par de videos que nos hablan de esto hola a todos les saluda David Naranjo administrador de Goyo San Marcos quería invitarlos para que sigan con la quiniela esa quiniela de tertuleando con café el cual bueno Goyo es el patrocinador del premio mayor que es una pantalla sinceramente espero que puedan seguir disfrutando de esta bonita quiniela que este año ha tenido algunos cambios se ha hecho un poco más competitiva ya tenemos algunas opciones que algunos pueden ganar más puntos entonces siento que se ha hecho más atractiva y le ha gustado mucho a los participantes esperemos que el torneo siga por buen rumbo y que al final se pueda lograr todo el este el campeonato como tiene que ser verdad pero bueno al final lo que si les aseguramos es que el primer lugar va a tener su premio que es una pantalla patrocinada por Goyo de parte mía instarlos a que sigan participando el deporte siempre es bueno aunque sea de esta forma creo que que estamos promoviendo sea como sea el deporte a todos nos gusta participar dar pronósticos de hecho estoy participando también en la quiniela pero más que todo como un tema de hobby de ver el día a día con el campeonato nacional y creo que que lo bonito es eso ver opiniones ver que algunos si aciertan esos pronósticos y este ver ese esa interacción que hay entre los aficionados y los clubes entonces creo que es algo muy bonito esperemos que todos sigan participando como lo vienen haciendo y ojalá este dentro de muy poco ya estén retirando por acá el premio que esperemos que lo disfruten bastante cualquier cosa como siempre estamos para servirles muy buenas noches amigos de la quinela y todos los televidentes del programa mi nombre es Carlos Araya Vargas aquí estoy un servidor más para don Francisco para el asunto de la quinela estamos ayudándole a don Francisco aquí para que la quinela nos salga bien bien bonito todo verdad que no vayan eso es muy difícil también hay que estar manteniendo todos los días cada vez que hay hay fechas hay que estar atento quien hizo un punto quien hizo tres puntos quien no pegó porque si se le pasa un punto ya están los teléfonazos de una vez ya ellos ya ellos saben que cualquier cosa consulta conmigo por privado que si yo somos humanos podemos cometer errores entonces ellos saben que tienen que mandar un mensajito privado yo con mucho gusto les soluciono el problemita también este un saludo a todos los quineleros del programa a todos esos que pasan ahí disfrutando fecha tras fecha en el programa muy buenas noches bueno después de ver los participadores también el primer lugar ya vimos que lo estamos obligando el segundo y tercero lo estamos obligando Hector ya muy pronto vamos a estar aquí puede comentar algo de transporte de un Hector ahí que es el segundo y el tercer lugar claro que sí claro que sí bueno en el caso para que todas las personas aprovechen bueno lo que están peleando ahí en la quiniela pues que le metan más ganas que arranquen mejor y también recordarles a todos los amigos que el transporte de un Hector le brinda y le brindaron los servicios a las playas a las mejores playas de Costa Rica los mejores destinos de Costa Rica se los va a brindar el transporte de nuestro Hector en un momento que tengamos todos los permisos para poder arrancar de nuevo sí bueno nos pueden contactar a los 888-2666 y ahí se les hará su viajecito vamos a ver los resultados ahora vamos a decir de los que van con cuánto en la quiniela ok si quieres se los doy compañeros claro dice que en esta quiniela va en el primer lugar el señor Humberto Ureña Prado con 39 puntos los mismos puntos que tiene la señora Alejandra Quezada Solano ellos son quienes van aventajando luego viene con 37 puntos Carlos Serrano Chávez con 36 puntos vienen dos personas que son Emily Segura Mora y Juan Diego Rojas Solís tienen 36 puntos ambos y luego con 35 puntos Gerling Arias Mora estas son las 6 personas que van aventajando en esta quiniela nada más este el caso que me llama la atención 3 mujeres de 6 y creo que son 7 mujeres las que están participando de 35 entonces como que las mujeres nos están ganando yo caí al puesto 29 y William desapareció ya de la tabla bueno continuamos con los ganadores de la semana los ganadores de la semana bueno Brian Calvo que hace un rato lo estaba mencionando 7 puntos Elías Granado Jiménez 5 puntos y Joel Alvarado Mora con 5 puntos ahora sí entramos al segmento que la gente estaba esperando y esperamos si el chiste es malo yo no gozo nos ponemos de acuerdo nosotros que no gozamos esperamos que el chiste de hoy sea bastante bueno vamos a oír el rollo si no se ríen es porque le tienen miedo a esta persona si no se ríen verdad tienen que ver la cuestión es que llegan un encuestador a la casa de habitación y preguntan buenas aquí vive Adán sí señora y su esposa ¿cómo se llama? Eva ay pero ¿cómo hacer? y la serpiente está sí suegra pase por aquí venga la llaman sí 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 está bueno se nos queda pendiente se nos queda pendiente lo de la próxima jornada los podemos leer por ahí y hacer un comentario del partido de la fecha bueno si quieren les leo los juegos y ustedes eligen el partido de la fecha la próxima fecha que es la jornada 10 inicia este sábado casualmente con el partido a las 11 de la mañana entre Grecia y el club Sport Herediano y el mismo sábado a las 4 de la tarde juegan Santos de Guapeles y Guadalupe Fútbol Club para que el domingo tengamos los juegos de Cartaginés Sporting en el fello mesa Limón Fútbol Club contra el Deportivo Zapriza a las 3 de la tarde y el mismo domingo a las 4 de la tarde San Carlos y Caral esos son los juegos que están para este fin de semana recordarles que el juego entre Alajuelense y Pérez Celedón puede ser alabado para el domingo 25 de octubre a las 4 de la tarde esto por todo el tema del COVID-19 que está afectando a la liga Sí, tal vez antes de comentar el partido de la fecha sí comentar que del grupo A que era el grupo que Willis siempre venía diciendo que era el más regular salieron 11 jugadores de Liga Deportivo Alajuelense de Guadalupe 3 jugadores y 3 de cuerpo técnico y reportaron de Santos 1 o sea de 6 hay 3 equipos que están para mí el partido de la fecha por lo que decide sería Cartaginés y el esporte para mí ¿verdad? Voy por la misma opción Yo pienso Roy que para mí el partido muy importante es este Limón-Saprisa es un partido 6 puntos ya sea que Limón serán esos 6 puntos le va a quitar 3 a Saprisa y a la hora de llegar a de ir por ese primer lugar y luego Cartaginés no lo estoy viendo en casa bien el esporte le puede hacer la vida posible ahí después en cuanto a lo que es Heredia y Guadalupe pienso que los dos deben sacar los puntos para mantener la posición que llevan ellos ahí pero de ahí el fútbol ¿verdad? no se puede descuidar bueno yo creo que el árbitro está llegando y está en su final Bernie levantó el reloj así dice y se desapareció como todo buen árbitro se desapareció entonces para despedirnos tenemos ahí cada uno Willy bueno no agradecerles el acompañarnos nuevamente una noche de viernes hacerles rápidamente la mención de que para los que son amantes para los que son amantes de otros deportes en este caso los deportes más seguidos en el norte de nuestro continente estamos llegando a instancias finales de las grandes lignas donde las series divisionales prácticamente ya han sido definidas para empezar con con las finales de cada liga para que le sigan y el día de hoy a partir de este momento ya se está jugando el quinto juego entre el de Miami y los el equipo de Los Ángeles para definir también el campeón de la NBA gracias buenas noches y muchas muchas bendiciones buenas noches muchas gracias que tengan un lindo fin de semana y que Dios nos proteja buenas noches a todos y nos esperamos en otro programa y a cuidarse de todo esto que está pasando de la huelga del COVID y de todo tengamos cuidado que Dios los acompañe así es hemos llegado al final del programa tertulia de fútbol con café nosotros somos los panelistas Francisco es el que va a decir el hasta luego yo así sencillamente les digo hasta el próximo fin de semana que disfruten que disfruten en familia y que tengan paz y muchas bendiciones bueno muchas gracias por haber estado con nosotros amigos del evidente hoy los informamos los divertimos y usted también opinión que Dios bendiga a todos tus lugares nos vemos el próximo viernes 7 de la noche no se olviden la repetición el sábado a las 12 y por YouTube todos los sábados a partir de las 12 mediodía buenas noches y que Dios bendiga a todos tus lugares ¡Gracias!